Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta... La reforma fiscal 2014 generó más daños en México. La formalidad de las empresas es una tarea primaria. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran pendiente mexicano. La transparencia gubernamental continúa siendo saludable. Las leyes antilavados. Solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Bueno, buenas tardes. Ya estamos nuevamente, como cada lunes, transmitiendo nuestro programa Solo Negocios Radio. Seguimos transmitiendo remotamente, así que vamos a darle continuidad. Mi nombre es Guillermo Soria y estamos transmitiendo a través del 1300 de AM Radio Mexicana. También estamos transmitiendo en las redes sociales de Solo Negocios, en la página, en las páginas de Facebook de Radio Mexicana 1300 AM. Y obviamente en la página de CONAFI, donde me podrán encontrar para dudas, preguntas o cualquier información adicional que quieran buscar. Con mucho gusto, a través de las redes sociales también pueden hacer preguntas y me encuentro a su disposición. Bueno, pues, ¿qué traemos el día de hoy? Hoy traemos algunos temas todavía en cuanto a las cuestiones de la reforma fiscal que viene y que nos está, todavía no está publicada, todavía no está al 100%. Inclusive esta semana apenas van a entrar a discusión la parte de la ley de egresos de la federación por cuestión de los senadores. Hasta que no esté todo autorizado, todo, pues, ya se publicará que esto tiene que ser en este mes. Ya no debe tardar. Sin embargo, pues, bueno, eso nos tiene todavía, pues, digamos que un poquito en ascuas, porque no todo lo que se trabaja o se redacta. A veces hemos detectado el año pasado, salieron algunos cambios, salieron algunas pequeñas diferencias cuando se vaya a publicar. Entonces, de todas maneras, esperemos que no nos suceda eso y que tal como lo aprueben, se quede. Aunque sea, aunque no sea lo más conveniente, como nos hemos dado en algunos casos, cuenta que hay algunas cosas que, pues, estas reformas que siguen publicando nuestras autoridades, pues, siguen enfocadas a tratarnos como si fuéramos delincuentes los empresarios, ¿no? Las sanciones vienen todavía mucho más fuertes, la parte de requisitos en algunos de los casos viene fuerte. Entonces, pues, bueno, no nos vamos a meter hoy en esa parte. Nos vamos a meter, vamos a ver las cosas buenas, ¿no? Vamos a ver las cosas que nos pueden beneficiar como empresas. Y voy a tocar algunos otros puntos. La segunda parte del programa lo voy a dedicar a la parte del nuevo régimen de confianza, que es la novedad, vaya, lo más importante que se está generando en esta modificación. Sin embargo, hay algunas cosas que me gusta tocar mes con mes o seguido, porque en eso he detectado a través de mis clientes, a través de las consultas que nos hacen, que siempre hay dudas, que afortunadamente siempre nos escuchan nuevos seguidores aquí en el radio, en el Facebook, lo que hace que, pues, me pidan información que es constante y que puede tener algunos cambios. Entonces, una de las cuestiones que ahorita vamos a trabajar es que aquí voy a compartir una pequeña presentación, una pequeña, a ver si lo podemos ver en la pantalla. Quiero compartir algunos puntos. Uno de esos es, pues, la parte de los activos fijos. La parte de los activos fijos. ¿Qué sucede con los activos fijos? En la parte de los activos fijos, estamos viendo que... No sé si se está compartiendo para quienes me están viendo en las redes sociales. Este... Quienes están viendo en las redes sociales. Ok. Tenemos el artículo en la ley del ISR. Acuérdense que la ley del ISR es un poquito casi como ver la Biblia, ¿no? Habla de artículos, habla de capítulos, habla de secciones y demás. Una parte habla, pues, de las personas morales, otra parte habla de las personas físicas y luego los divide en las cuestiones generales de las cuestiones de las personas morales que aplican para todo, ¿no? Que aplican para los gastos, la deducibilidad, algunas cuestiones generales. Esas mismas cuestiones también aplican en muchas de las ocasiones para las personas físicas. Entonces, esta parte del artículo 31, que es el monto original de la inversión en la compra de activos fijos. ¿Qué es un activo fijo? Primero quisiera definir o que estemos conscientes de lo que es un activo fijo. Un activo fijo es aquel bien que compramos, que vamos a estar usando por un periodo de tiempo, que no lo compramos para venderlo, sino lo compramos para poder trabajar dentro de nuestra empresa. Un ejemplo, pues, es una maquinaria, un vehículo, una computadora, herramientas, escritorios, mobiliario, el aire acondicionado, la calefacción, todo ese tipo de cosas. Todo lo que compramos para poder trabajar. Esos son los activos fijos. Entonces, una cuestión que vemos mucho, sobre todo en las personas físicas, acuérdense que una persona física paga sus impuestos por la diferencia entre lo que vende, lo que cobra y lo que gasta. Entonces, dice, oye, pues yo voy a gastar en un activo fijo. Entonces, a lo mejor tuvieron que juntar durante varias meses, o es una inversión, para comprar ese activo fijo. Pero no quiere decir que ese mes que compraron el activo fijo, como fue mayor a lo mejor el costo que las ventas del mes, dicen, ah, pues ya no tengo que pagar impuesto, porque mis gastos de este mes fueron mayores que mis ingresos. Por lo tanto, no tengo una ganancia. No, en los activos fijos se consideran aparte. Los activos fijos se van a depreciar. Es decir, únicamente se va a utilizar como parte del gasto para determinar la utilidad o el impuesto sobre la renta, la parte que se va a utilizar durante el periodo que estamos pagando el impuesto. Entonces, los activos fijos se deben determinar primero. Un MOI le llamamos los, en la parte contable, los contadores le llaman el MOI, el monto original de la inversión. Ese monto completo de la inversión se va a depreciar de acuerdo a las tasas que establece la ley del ISR, la ley del impuesto sobre la renta. Que para poner un ejemplo, un mueble, un mobiliario o equipo de oficina, se deprecia a un 10% anual. Para hacer el ejemplo más fácil, vamos a suponer que compran un escritorio que cuesta 12,000 pesos. Entonces, significa que lo van a depreciar el 10% por año. Entonces, el 10% de 12,000 pesos son 1,200 pesos. Entonces, cada año van a deducir de ese escritorio solamente 1,200 pesos. Pero como los impuestos se pagan de manera mensual, dividimos esos 1,200 pesos entre 12 meses, nos van a dar 100 pesos. Esos 100 pesos es lo que mensualmente vamos a deducir como un gasto de nuestros ingresos. Cobre 100,000 pesos menos 100 pesos del escritorio, pues tengo una base menor de impuestos. Y así tenemos que llevar los contadores. Llevan un sistema en donde van llevando el control, o la cuenta de cuántos meses de uso lleva, de cuánto es el porcentaje por cada activo y todo. Pero aquí lo importante es que en la parte de la determinación del monto original de la inversión, la ley está siendo muy específica y está adicionando algunos conceptos. ¿Qué es eso? ¿Por qué adicionar conceptos? Normalmente nosotros decimos, ah, pues voy a comprar la refrigeración para el negocio. Ah, pues qué padre, me cuesta 50,000 pesos. Pues sí, pero resulta que subir la refrigeración, adaptarla, la grúa, el flete y demás, te van a cobrar 20,000 pesos más por eso. Entonces, nuestro costo de que la oficina esté fría o esté calientita con esa refrigeración no fueron 50,000 pesos, fueron 70,000 pesos, porque nuestro monto original de la inversión se compone de todos estos puntos que tenemos ahorita en la pantalla, que son los 50,000 pesos de la refrigeración más los 20,000 pesos de los acarreos, las instalaciones. Entonces, si pueden ver aquí en 14 puntos que son los que se consideran dentro de ese MOI. El primero y obviamente es el precio del bien, los impuestos que pudiéramos haber pagado al comprarlo, si hay algún impuesto adicional, un impuesto especial, cualquier impuesto que pudiéramos haber agregado cuando lo compramos, si lo importamos, por ejemplo, por eso los impuestos de importación de ese bien se consideran parte del MOI. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, porque fíjense lo que quiere hacer la autoridad. Si yo únicamente deprecio el precio del bien, lo que me costó ese bien, ese mobiliario, esa refrigeración, y dejo fuera los 20,000 pesos de la instalación, y mando esos 20,000 pesos como un gasto, me voy a meter en problemas, porque como les decía ahorita, imagínense, esos 20,000 se les tiene que sacar el 10%, que son 2,000 pesos, esos 2,000 pesos, dividirlo entre 12, y ese monto, esos 100 y fracción pesos, es lo que se va a deducir por cada mes, porque ni siquiera llega a los 200 pesos, es menos de 200 pesos, entonces, por lo tanto, imagínense yo la omisión de impuestos sobre la renta que puedo hacer. Entonces, aquí nos aclaran, para determinar el monto, es el precio del bien, los impuestos, excepto el IVA, cualquier derecho de uso que podamos pagar por ese bien, alguna cuota compensatoria, muchas veces cuando lo importamos, por ser venir de algún país que no estamos en tratados de libre comercio, o algo, nos cargan alguna cuota, la preparación para el emplazamiento físico, es decir, ¿sabes qué? Allá en la fábrica tuvimos que hacer este gasto para podértelo mandar, adaptaciones, cosas así, la instalación, el montaje, el manejo, la entrega, todo eso, los fletes, los transportes, y fíjense que aquí podríamos decir, oye, pues es lo mismo que el manejo, porque estamos sobre todo acostumbrados aquí que manejo y envío, ¿no?, como dicen los americanos, sí, pero a lo mejor manejo se refiere a la adaptación, que tuviste que comprar una caja especial para mandarlo, cosas en ese tipo, ¿no? Los fletes, pues son los que le pagamos a como flete, convienen como tal en la factura, o el transporte que tuvimos que utilizar, que a veces no, aquí lo que quiere la autoridad es que no diga, ¿sabes qué? Esto es transporte y esto es flete, ¿no? Al final de cuentas, todo te lo está incluyendo, los acarreos, pues es también lo mismo, ¿no? Seguros contra riesgo en la transportación, ojo con eso, porque si yo tengo que pagar el seguro que normalmente me lo cobra la fletera, o tengo que comprar un seguro especial porque es un activo muy grande, muy pesado, lo que sea, ese seguro que pagué para transportarlo también forma parte del MOI, ¿sí? Fiscalmente, comisiones, si tuve que pagar alguna comisión sobre la compra, el manejo, pues si lo queremos nombrar de esa manera, honorarios a los agentes audanales, y este punto es bien importante, fíjense que a mí en la práctica me toca ver algunas empresas que importan materia prima para su uso, entonces esa materia prima se va al costo, pero a veces dentro de esas importaciones, por la facilidad de que ya están dados de alta en el padrón de importaciones y demás, compran algún equipo, alguna maquinaria en el extranjero, y esa dicen, ¿sabes qué? Esta no es costo, esta es para mi uso, esta se va a quedar aquí, entonces tenemos que determinar la proporción del gasto del agente aduanal de ese pedimento que le corresponde a ese equipo, y ese costo del agente aduanal mandarlo a parte del MOI, entonces ahí, imagínense, pues tendremos que hacer un prorrateo, tenemos que, hay algunas reglas para que no mandemos todo el costo del agente aduanal al gasto de importación de la materia prima, sino una parte se va a ir a depreciar, servicios contratados para que la inversión funcione, si tenemos que contratar a un técnico que venga y la configure, le haga un CERAP, le haga una, este, una apuesta en marcha, apuesta en punto, como le llamen, le tengo que pagar a un técnico, un especialista, todo eso, y cuando son automóviles y por alguna razón o necesidad los tenemos que blindar, pues también tenemos que contratar ese servicio, ¿no? Entonces, si se fijan, todo esto nos lleva a la dificultad de determinar un MOI o hacer un monto original de inversión mucho más alto, ¿sí? Mucho más alto lo que nos hace que batallemos o que el gasto sea menos. Vamos a un corte y regresamos, si estamos en, no estaba viendo, disculpen los mensajes, si todavía estamos en tiempo de ir al corte, vamos a un corte o ya me mandaron. Quienes están viendo en las redes sociales, tenemos el artículo en la ley del ISR, acuérdense que la ley del ISR es un poquito casi como ver la Biblia, ¿no? Habla de artículos, habla de capítulos, habla de secciones y demás. Una parte habla de las personas morales, otra parte habla de las personas físicas y luego los divide en las cuestiones generales de las cuestiones de las personas morales que aplican para todo, ¿no? que aplican para los gastos, la deducibilidad, algunas cuestiones generales. Esas mismas cuestiones también aplican en muchas de las ocasiones para las personas físicas. Entonces, esta parte del artículo 31 que es el monto original de la inversión en la compra de activos fijos. ¿Qué es un activo fijo? Primero quisiera definir o que estemos conscientes de lo que es un activo fijo. Un activo fijo es aquel bien que compramos que vamos a estar usando por un periodo de tiempo que no lo compramos para venderlo, sino lo compramos para poder trabajar dentro de nuestra empresa. Un ejemplo, pues es una maquinaria, un vehículo, una computadora, herramientas, escritorios, mobiliario, el aire acondicionado, la calefacción, todo ese tipo de cosas. Todo lo que compramos para poder trabajar. Esos son los activos fijos. Entonces, una cuestión que vemos mucho, sobre todo en las personas físicas, acuérdense que una persona física paga sus impuestos por la diferencia entre lo que vende, lo que cobra y lo que gasta. Entonces dice, oye, pues yo voy a gastar en un activo fijo. Entonces, a lo mejor tuvieron que juntar durante varios meses o es una inversión para comprar ese activo fijo, pero no quiere decir que ese mes que compraron el activo fijo, como fue mayor a lo mejor el costo que las ventas del mes, dicen, pues ya no tengo que pagar impuesto porque mis gastos de este mes fueron mayores que mis ingresos, por lo tanto no tengo una ganancia. No, en los activos fijos se consideran aparte. Los activos fijos se van a depreciar, es decir, únicamente se va a utilizar como parte del gasto para determinar la utilidad o el impuesto sobre la renta la parte que se va a utilizar durante el periodo que estamos pagando el impuesto. Entonces, los activos fijos se debe determinar primero, un MOI le llamamos en la parte contable los contadores le llaman el MOI, el monto original de la inversión. Ese monto completo de la inversión se va a depreciar de acuerdo a las tasas que establece la ley del ISR, la ley del impuesto sobre la renta, que para poner un ejemplo, un mueble, un mobiliario o equipo de oficina se deprecia a un 10% anual. Para hacer el ejemplo más fácil, vamos a suponer que compran un escritorio que cuesta 12 mil pesos, entonces significa que lo van a depreciar el 10% por año, entonces el 10% de 12 mil pesos son 1,200 pesos, entonces cada año van a deducir de ese escritorio solamente 1,200 pesos, pero como los impuestos se pagan de manera mensual, dividimos esos 1,200 pesos entre 12 meses, nos van a dar 100 pesos, esos 100 pesos es lo que mensualmente vamos a deducir como un gasto de nuestros ingresos, cobre 100 mil pesos, menos 100 pesos del escritorio, pues tengo una base menor de impuestos y así tenemos que llevar los contadores, llevan un sistema en donde van llevando el control o la cuenta de cuántos meses de uso lleva, de cuánto es el porcentaje por cada activo y todo, pero aquí lo importante es que en la parte de la determinación del monto original de la inversión, la ley está siendo muy específica y está adicionando algunos conceptos, ¿qué es eso? ¿por qué adicionar conceptos? Normalmente nosotros decimos, ah, pues voy a comprar la refrigeración para el negocio, ah, pues qué padre, me cuesta 50 mil pesos, pues sí, pero resulta que subir la refrigeración, adaptarla, la grúa, el flete y demás, te van a cobrar 20 mil pesos más por eso, entonces, nuestro costo de que la oficina esté fría o esté calientita con esa refrigeración no fueron 50 mil pesos, fueron 70 mil pesos, porque nuestro monto original de la inversión se compone de todos estos puntos que tenemos ahorita en la pantalla, que son los 50 mil pesos de la refrigeración más los 20 mil pesos de los acarreos, las instalaciones, entonces, si pueden ver aquí en la, en la, en la, en la, 14 puntos que son los que se, se consideran dentro de ese MOI, el primero y obviamente es el precio del, del bien, los impuestos que pudiéramos haber pagado al comprarlo, si hay algún impuesto adicional, un impuesto especial, cualquier impuesto que pudiéramos haber agregado cuando lo compramos, si lo importamos, por ejemplo, por eso, los impuestos de importación de ese bien, este, se consideran parte del MOI, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, porque fíjense lo que, lo que quiere hacer la autoridad, si yo únicamente deprecio, el precio del bien, lo que me costó ese bien, ese mobiliario, esa refrigeración, y dejo fuera los 20 mil pesos de la instalación y mando esos 20 mil pesos como un gasto, me voy a meter en problemas, porque como les decía ahorita, imagínense, esos 20 mil se les tiene que sacar el 10%, que son 2 mil pesos, esos 2 mil pesos, dividirlo entre 12 y ese monto, ¿sí? Esos mil y fracción, esos ciento y fracción pesos, es lo que se va a deducir por cada mes, porque ni siquiera llega a los 200 pesos, es menos de 200 pesos, entonces, por lo tanto, imagínense yo la omisión de impuestos sobre la renta que puedo hacer, entonces, aquí nos aclaran, para determinar el monto, es el precio del bien, los impuestos, excepto el IVA, cualquier derecho de uso que podamos pagar por ese bien, ¿sí? Alguna cuota compensatoria, muchas veces cuando lo importamos por ser venir de algún país que no estamos en tratados de libre comercio o algo, nos cargan alguna cuota, la preparación para el emplazamiento físico, es decir, ¿sabes qué? Allá en la fábrica tuvimos que hacer este gasto para podértelo mandar, adaptaciones, cosas así, la instalación, el montaje, el manejo, la entrega, todo eso, los fletes, los transportes, y fíjense que aquí podríamos decir, oye, pues es lo mismo que el manejo, porque estamos sobre todo acostumbrados aquí que manejo y envío, como dicen los americanos, sí, pero a lo mejor manejo se refiere a la adaptación que tuviste que comprar en una caja especial para mandarlo, cosas en ese tipo, los fletes, pues son los que le pagamos a como flete, convienen como tal en la factura o el transporte que tuvimos que utilizar, que a veces aquí lo que quiere la autoridad es que no diga, sabes que esto es transporte y esto es flete, al final de cuentas todo te lo está incluyendo, los acarreos, pues es también lo mismo, seguros contra riesgo en la transportación, ojo con eso, porque si yo tengo que pagar el seguro que normalmente me lo cobra la fletera o tengo que comprar un seguro especial porque es un activo muy grande, muy pesado, lo que sea, ese seguro que pagué para transportarlo también forma parte del MOY, fiscalmente, comisiones, si tuve que pagar alguna comisión sobre la compra, el manejo, pues si lo queremos nombrar de esa manera, honorarios a los agentes aduanales, y este punto es bien importante, fíjense que a mí en la práctica me toca ver algunas empresas que importan materia prima para su uso, entonces esa materia prima se va al costo, pero a veces dentro de esas importaciones por la facilidad de que ya están dados de alta en el padrón de importaciones y demás, compran algún equipo, alguna maquinaria en el extranjero, y esa dicen, ¿sabes qué? Esta no es costo, esta es para mi uso, esta se va a quedar aquí, entonces tenemos que determinar la proporción del gasto del agente aduanal de ese pedimento que le corresponde a ese equipo y ese costo del agente aduanal mandarlo a parte del MOY, entonces ahí, imagínense, pues tendremos que hacer un prorrateo, tenemos que, hay algunas reglas para que no mandemos todo el costo del agente aduanal al gasto de importación de la materia prima, sino una parte se va a ir a depreciar, servicios contratados para que la inversión funcione, si tenemos que contratar a un técnico que venga y la configure, le haga un CERAP, le haga una, este, una apuesta en marcha, apuesta en punto, como le llamen, ¿no? Cualquier, le tengo que pagar a un técnico, un especialista, todo eso, y cuando son automóviles y por alguna razón o necesidad los tenemos que blindar, pues también tenemos que contratar ese servicio, ¿no? Entonces, si se fijan, todo esto nos lleva a la dificultad de determinar un MOI o hacer un monto original de inversión mucho más alto, ¿sí? Mucho más alto lo que nos hace que batallemos o que el gasto sea menos. Vamos a un corte y regresamos, si estamos en, no estaba viendo, disculpen los mensajes, si todavía estamos en tiempo de ir al corte, vamos a un corte o ya me mandaron. Estamos en corte. Quiero dejar de compartir. Ok, aunque estamos en, todavía no estamos en corte. Me separó, si me están viendo aquí en las redes sociales, voy a tratar aquí de... de compartir la presentación. Gracias. 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 que lata y de repente con estos sistemas que cambiamos o hacemos algo y nos perdemos. Nos perdemos de repente con las cosas. Estoy tratando de... dejar de compartir. vamos a ver si aquí lo puedo... Ok, puede ser que ya estamos nuevamente. Quienes nos están viendo en las redes sociales, ya se dejó de compartir. Ahorita me regreso. En modo caso. Para seguir viendo otros puntos. Este punto del MOI, yo he visto que batallan mucho los empresarios y es muy común que dicen, oye, pues es que yo quiero meter un gasto para disminuir las... la utilidad del mes o peor aún que queremos que nos salen impuestos a pagar y me dicen, oye, pero ¿por qué? Si no tengo dinero, todo me lo gasté, compré equipo, tuve que comprar maquinarias en la empresa y demás y me dicen, pues ¿por qué no? ¿Por qué me está saliendo a pagar? Este... pero pues resulta que te está saliendo a pagar porque lo que compraste fue una inversión, no es un gasto al 100% dentro de tu... dentro de las... dentro de las... gastos de la empresa, dentro de los gastos del mes y eso pues va a ocasionar que... que tu utilidad sea muy alta. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos compras de activos fijos en el mes, cuando hacemos compras de activos en el... en la empresa porque luego nos descapitalizamos y no nos queda para... no tenemos dinero para pagar los impuestos. Entonces, ojo con esa parte, es muy común que nos suceda que me dicen, oye, pues es que me quedé sin dinero para pagar los impuestos porque tuve que comprar maquinaria, tuve que comprar herramienta o un vehículo, computadoras o algo. Entonces Hacienda dice, ok, qué bueno que tu negocio está creciendo, pero que crezca con tu parte, no con mi... sí, con mi utilidad. Acuérdense que el SAT es nuestro socio, ¿sí? El SAT es nuestro socio y él se queda con el 30% de lo que nosotros ganamos. Entonces, cuando nosotros somos una empresa que estamos creciendo y como nuestra legislación fiscal no está precisamente apoyando que crezcamos, ¿sí? Si fuera así, diría, bueno, todo lo que reinviertas en tu negocio para comprar activos, pues te lo voy a hacer deducible para que no me pagues impuestos sobre eso. Así que imagínense, tenemos un socio que no pone nada de dinero para el negocio, ¿sí? Pero que aparte cuando el negocio está creciendo y estamos comprando activos fijos para que siga creciendo el negocio, el socio dice, bueno, qué padre que el negocio está creciendo y que nos está yendo muy bien, ¿verdad? Pero tú me pagas sobre las ganancias. Oye, pero es que no hay ganancias, las ganancias las reinvertimos en el negocio, las ganancias las reinvertimos en la empresa, están reinvertidas. Dice Hacienda, pues qué bueno, que estás reinvirtiendo las ganancias, pero a mí me pagas mis utilidades, ¿sí? Entonces es muy triste, imagínense tener un socio que diga, oye, este socio, llamamos 100 pesos y el socio te va a decir, dame mis 30 pesos, oye, pero necesito comprar un equipo para crecer, vamos a ampliar, vamos a remodelar, se descompuso una máquina, ah, pues sorry, me das mis 30 pesos y con lo que te sobre compras la máquina o amplías o creces, pero por lo pronto a mí me das mis 30 pesos, así funciona esto, ¿no? Entonces sí, sí esta parte de los activos fijos lo tenemos que entender muy bien, porque sí es triste ver que, que nuestras leyes estén en ese sentido, en, en, que nada más ven como un asador, ¿no? O sea, lo que me conviene a mí como gobierno, entonces tenemos que entender muy bien la parte de los activos fijos, tenemos que, que entender muy bien la parte de, eh, que los impuestos son sobre nuestras ganancias, independientemente de las reinversiones, eh, en la administración anterior hubo un decreto que estuvo vigente prácticamente media administración o varios años de la administración, en donde nos daba facilidades, que decía, si tú inviertes o reinviertes tu dinero en la empresa, pues nosotros vamos a tomarte eso como una depreciación acelerada o deducción inmediata para que lo puedas disminuir inmediatamente de los impuestos y me pagues menos impuestos, pero de esa manera estamos motivando a las empresas a que reinviertan sus utilidades y crezcan, que no se las lleven, que no se las retieren los socios, entonces sí se pagan menos impuestos, pero oye, yo feliz de la vida, reinvierto mis utilidades en equipo, este, en lugar de pagar los impuestos, ¿no? Eso va a generar que yo siga creciendo, que después pague más, eh, más personal quizás para poder con contrato más personal, entonces yo creo que se trata de reactivar la economía y no ponerle trabas a la economía para ver nada más cómo le hago para cobrar más impuestos, ¿no? Si no cuidamos que nuestros empresarios cubran sus necesidades, pues va a ser un problema, ¿no? Otro punto que también es, híjole, está bien difícil es el de las, el de los, la información que presentan los sistemas financieros, la información que presentan los sistemas financieros, y aquí voy a compartir también otro poquito esta pantalla en donde, que me están viendo en las redes sociales, hay un artículo, el artículo 55, ese dice que los bancos tienen una obligación, hay muchas dudas y muchos mitos, vamos a llamarle así, que dicen, no, es que te van a cobrar impuestos si depositas en efectivo, no, ahorita ese impuesto de los depósitos en efectivo está derogado, no, actualmente no existe, puede generar discrepancias fiscales el que estés depositando en efectivo, ¿estamos de acuerdo? Sobre todo si depositas en tarjetas de crédito, porque la ley del ISR determina que si tú depositas en efectivo en una tarjeta de crédito, eso se va a considerar como un ingreso si no está justificado, o sea, tienes que ver bien esas cosas, porque al final de cuentas se puede considerar un ingreso, ¿no? Pero bueno, ¿qué es esto que dice el artículo 55? Bueno, pues nos habla de que se modificará la obligación de las instituciones financieras de proporcionar la información de los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas de los contribuyentes cuando el monto mensual acumulado en una misma institución excede 15 mil pesos. Y cada cuando tienen que informar esto al mes, es un monto de 15 mil pesos mensuales, es decir, si yo deposito en efectivo más de 15 mil pesos al mes, el banco le va a informar al SAT y dice, en las cuentas de los contribuyentes, sí, nada más que resulta que acuérdense que también hay una modificación en la ley que dice que todas las personas mayores de 18 años deberán de registrarse en el SAT con o sin obligaciones, pero el registro en el SAT es el RFC, Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, ¿qué está pasando? Que el SAT te va a obligar a registrarte en un registro federal de contribuyentes aunque no tengas ninguna actividad económica porque a lo mejor es una cuenta para que te depositen el chivo, te depositen lo de estás haciendo una tanda, vas a ir de viajes, un ahorro, está tu hijo estudiando fuera y ahí le depositas su manutención o lo de sus gastos o lo que tú quieras, pero si tienes una cuenta y es mayor de 18 años va a estar dado de alta en el SAT y los bancos van a ver, te van a pedir su registro en el SAT. Acuérdense que el sistema lo utiliza mucho el sistema financiero para todo eso, para amarrarnos de esa manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el SAT, perdón, los bancos, el sistema financiero porque nada más son los bancos, hay más cosas, inclusive los OXXOs, los depósitos en las tienditas, en las farmacias y piensan que no es un banco pero son agregados al banco. Ellos van a estar informando cada mes lo que se te deposite en la cuenta y es depósito acumulado, no significa, ah, pues entonces puedo hacer cinco depósitos de cinco mil pesos, son 25 mil, no me van a informar porque no deposité más de 15 mil, no, son acumulados, ¿estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado porque le van a informar al SAT al mes, al máximo, aquí dice que a más tardar el día 17 del siguiente mes, entonces, ¿qué va a suceder? Pues que el SAT va a saber mensualmente cuánto te están depositando y lo va a verificar, a ver, el RFC fulanito está declarando ingresos, no, dice que no cobró nada, dice que no tuvo ingresos, pues aquí tiene depósitos de 20, 30, 50, 100 mil pesos, la cantidad que ustedes quieran, pues luego, luego, como ya está registrado en el SAT, te va a mandar un comunicado a tu buzón tributario, un citatorio, un requerimiento en donde te va a decir, oye, fulanito de tal, detectamos que te están depositando dinero en tu cuenta, ¿sí? Entonces mucho ojo con esto porque ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con esto? Pues que le van a estar depositando a la mejor dinero para una tanda que hiciste, a alguien le prestaste la tarjeta de crédito, a alguien, este, estás comprando, le pediste el favor a alguien que te comprara algo en otra ciudad, le dijiste que te depositara, que, ¿sabes qué? Yo te lo compro, ahí me depositas y te lo mando, es muy común eso, el sistema financiero se presta para muchas facilidades y muchas cuestiones en ese sentido, en donde depósitame, yo te lo pago, tú me lo depositas después, imagínense, inclusive, nos vamos de parranda a un grupo de amigos, alguien paga la cuenta y dice, ¿saben qué? Yo aquí lo pago con mi tarjeta, ya sea de débito o de crédito, ustedes me dan el dinero y yo lo voy y lo deposito, porque por lo que quieran y manden, no, vamos a hacer una cooperacha porque nos vamos a ir de viaje, que fulanito lo junte en su cuenta de banco y ahí le vamos depositando, en las escuelas es muy común eso, estamos organizándonos para la fiesta de graduación, en los fraccionamientos, cuando a veces hay el tesorero del fraccionamiento, le dicen, ¿sabes qué? Pues aquí te vamos a estar pagando lo de las cuotas para que le pares a los guardias, para la recolección de basura, etcétera, y le depositan ahí semanalmente o mensualmente la cuota de vigilancia del fraccionamiento, entonces todo eso hay que tener mucho cuidado porque entonces los bancos le van a estar avisando mensualmente, antes como quiera era el año, entonces ya no es el problema, pues ahí va a haber allá el siguiente año después de la declaración anual, pero ahorita el problema pues va a ser mensualmente, entonces quiere decir eso que el SAT va a ser más rápido en requerirnos cuando suceda algo en este sentido, entonces ojo, quise, este es un artículo muy sencillo, muy básico, y este artículo también va amarrado a otra cosa, va amarrado en la cuestión de que el SAT está poniendo mucho ojo, mucho ojo en las ventas por internet, a las famosas ni famosas ni nanis creo les dicen, no sé por qué, pero esa gente empresaria, emprendedora que empieza a anunciarse a través del Facebook o de las redes sociales y te dice te lo entrego en punto medio, ya está ahí creo que algunos negocios que se llaman punto medio y eso lo que hacen es que dicen para que no batallar yo voy a contratar un espacio en un lugar donde ahí voy a poner las cosas y lo quieres, vas ahí y ahí te lo van a entregar, son casi como algo así, nos cobran por tener ahí la mercancía, entonces el SAT ya se dio cuenta que es mucho los ingresos de estas personas, entonces ¿qué va? Depósitame y te pago, inclusive ahora con el uso de las terminales para punto de venta o de cobro que podemos traer ligadas a nuestro celular, pues en cualquier momento podemos hasta conllevar, no, no hay problema, págame aquí, yo te cobro con la tarjeta de débito, de crédito, al fin se va a mi cuenta y no pasa nada, pues porque al fin no estoy dado de alta en el SAT y te lo estoy mandando todo a una tarjeta de crédito de mi empresa, de la nómina, supongamos, ¿no? Como nos dan una tarjeta de nómina, digo, no, pues no pasa nada, lo mando a la tarjeta de la nómina y ahí me depositas, entonces, pero no, sí pasa, entonces ya el SAT se dio cuenta que está entrando mucho, mucho dinero o que se están, que las ventas a través de las redes sociales están siendo, están generando muchos ingresos que nos están pagando, pues ya el SAT también aclaró que todos esos ingresos que obtengan estos contribu... bueno, estas personas ahorita no son contribuyentes, son personas, este, lo que se trata es de que las se registren en el nuevo régimen del que vamos a hablar ahorita en unos momentos, que se registren y paguen sus impuestos, entonces es un régimen relativamente sencillo, vamos a ver algunas cosas que me están haciendo mucho ruido porque al final de cuentas, este, pues nos van a mandar a pagar impuestos o nos van a dificultar o pueden sacarnos del régimen, del régimen de confianza que le llaman, ¿no? Entonces, ojo con eso porque con este pequeño artículo que dice que todos los ingresos de más de 15 mil pesos los bancos los deben de informar, se va a ligar o lo están amarrando por dentro, están haciendo el mecanismo para que el SAT sepa qué ingresos tenemos, ¿no? Nos están vigilando desde lo más pequeño hasta lo más grande, entonces de esa manera pues piensan incrementar su base de recaudación, acuérdate que este año el SAT quiere recaudar más de 7 mil millones de pesos, es una cantidad prácticamente el doble de lo que recaudó el año pasado, ya está en su ley de ingresos, entonces dices, oye, ¿de dónde vas a recaudar el doble si me está dando un régimen muy fácil? Vamos a una pausa y ahorita ya continuamos con lo demás, gracias. 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 Ahorita les voy a platicar, ahorita que regresemos de esta pausa, les voy a platicar de algo que me está haciendo mucho ruido, bueno, son algunos pequeños detalles en el nuevo régimen de confianza que no, ahora sí que no me dan confianza y no me dan confianza porque son cuestiones que van a hacer que fácilmente nos puedan sacar, vamos a llamarlo así, de ese régimen y nos manden al régimen general de ley, pero por lo pronto ya nos dimos de alta en el SAT, ya estamos declarando algún ingreso, son hasta 3 millones y medio de pesos, imagínense, pues puedo estar declarando, mucha gente dice, ¿por qué es lo mejor? declarar el 100% de los ingresos, o sea, al final de cuentas pues tenemos que hacerlo, pero entonces mucha gente que a lo mejor ahorita está en la informalidad, pues se va a ir, va a decir, no, pues no hay problema, pues declaro, me quito de bronca, voy a pagar bien poquito, pero ojo, porque hay muchas cosas por las que nos pueden sacar de este régimen muy fácilmente y este, pues aguas, ¿eh? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ahorita les platico, ahorita que regresemos de la pausa comercial, les voy a platicar, porque si a mí en lo personal, híjole, de veras, este régimen de confianza no me da mucha confianza, pero pues, ya viene, ya que, ¿verdad? como dicen, ¿y qué? pues ahora lo tenemos que adoptar, adaptar, adoptar y trabajar en él, ¿no? Ahora, ahorita voy a tratar el régimen de confianza únicamente con las personas físicas, pero también viene un régimen de confianza para las personas morales, entonces hay que ver cuáles podemos ubicar en ese régimen de confianza de las personas morales, porque pues tiene una ventaja que va al trabajar con flujo de efectivo, entonces, pues eso a muchas empresas les genera, nos quitamos los, los, ¿cómo se dice? el, el, el factor de utilidad o el coeficiente de utilidad que, híjole, ¿cómo les pega a las empresas en sus, en su flujo de efectivo por los pagos provisionales, porque se incrementa bastante, entonces, este, ya nada más en cuanto me den la indicación de que estamos al aire nuevamente, empiezo a platicar de este, este régimen de confianza, que nos hace ruido, nos hace ruido, por lo menos a mí sí me hace mucho ruido, así que aguacé, aguas con este régimen, porque sí, está muy feo, ¿sí? Vamos a ver, ahorita, estemos al aire, ¿sí? Pero no regresamos, ¿verdad? Me, me, me indican por favor en cabina, no supe ahora si va a ser una pausa larga, una pausa corta, estoy aquí en espera, de la señal. Fíjense que este régimen de confianza me, como les digo, me preocupa, me preocupa el hecho de que es fácil entrar, pero también es muy fácil salir de este régimen de confianza, entonces eso quizá vaya a hacernos ruido, quizá vaya a hacernos que pasemos, porque aparte la autoridad en cualquier momento que vea que tú cumples o dejaste de cumplir los requisitos, automáticamente dice podrá cambiarte de régimen y pues el único que nos va a quedar es el régimen general de ley, es el, ya estamos al aire, gracias por el aviso, Alejandro, no sé qué pasó, ahora en cabina no me avisaron, estamos hablando del régimen de confianza ya, buenas tardes, mi nombre es Guillermo Soria, estamos transmitiendo por el 1300 de AM, solo negocio radio y traigo ahí unos temas fiscales, ahorita les decía que quería platicarles de este nuevo régimen de confianza, ya es prácticamente un hecho que va a entrar a partir del año que entra, ya las reglas ya están, ya no se va a modificar prácticamente lo que está ahí, es nada más queremos que se publique al 100% la ley de ingresos y de egresos de la federación que en estos días, en estos próximos días este, sucederá, entonces, ¿qué pasa con el régimen de confianza? Primero, les voy a poner un antecedente, eliminaron algunos regímenes preferentes que teníamos, ¿cuáles son? Por ejemplo, el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras que era un régimen simplificado donde tenía algunas facilidades y tenían algunas deducciones, prácticamente algunos montos sobre los cuales no pagaban impuestos, pues eliminó, entonces ya cualquiera que estuviera en el sector agropecuario, como dicen, ¿verdad? Pues elimina y ya se van directamente al nuevo régimen de confianza, entonces, pues a ellos al final de cuentas muchas personas que están en el campo, ganaderos, etcétera, que aprovechaban estas facilidades, pues las dejarán de aprovechar, claro que había abusos, había grandes ejidatarios, grandes ganaderos que, pues por lo menos de esa parte no pagaban impuestos, o dividían entre varias personas sus ingresos, pero ¿qué va a suceder? Pues que también hay muchas personas de pequeños ranchos, de pequeñas parcelas, de pequeños predios, predios, que pues están, utilizan ese, ese, ese régimen y es muy fácil, entonces ahora imagínense que, pues el campesino, el pequeño campesino, va a tener que estar pagando impuestos mensualmente, aunque sean poquitos, pero va a tener que estar pagando impuestos mensualmente en comunidades que muchas veces ni siquiera tienen acceso a internet, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, se eliminó eso y vamos a ir de lleno a lo que es la parte de las, a lo que es de la parte de las, el régimen de confianza. Hay una disculpa, de repente me hacen preguntas aquí por el, por el WhatsApp y a veces me, me distraigo un poquito. Este, voy a compartir otra vez la, la pantalla, voy a compartir otra vez la pantalla y voy a, a mencionarles cómo va a, a funcionar un poquito esto. Ok, aquí estamos, quienes me están viendo las redes sociales, los invito, si ustedes me están oyendo en el carro, si me están oyendo en algún lugar, esta transmisión se queda grabada en la página de Solo Negocios Radio, se queda grabada en la página de Conafi, entonces de ahí podemos estar, pueden después retomar y podrán leer todo lo que se quedó ahí grabado en la, en la transmisión. Entonces, este, ¿a qué habla aquí? Nos habla primero que las personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso, ahí perdón por ese, no es el oso, el uso o voce temporal de bienes podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta bajo este esquema, este, en los términos de establección en esta sección. Y ojo aquí, ¿verdad? Lo único que nos piden es que tengamos ingresos de hasta tres millones y medio de pesos, que en este año, en el 2021, nuestros ingresos no excedan de tres millones y medio y nos vamos a poder cambiar. Pero lo primero que nos llama la atención es que este nuevo régimen de confianza abarca, primero, los regímenes simplificados que había para las agropecuarias, pero también abarca lo que son honorarios y arrendamiento. Es decir, también los que están en honorarios pueden irse al régimen simplificado de confianza y también los que están en honorarios, honorarios y arrendamiento pueden irse a este régimen simplificado de confianza. Entonces, los que inician podrán entrar cuando estimen que no van a exceder ese límite de ingresos y los que ya están registrados y que quieran cambiarse a este régimen, pues el requisito es que no hayan pasado de los 3 millones 500. Si se excede de este régimen, aquí tengo algunos, podrán, la autoridad podrá sacarlos, ¿no? No podrán aplicar en esta sección los que sean socios o accionistas de personas morales que tengan alguna, que sean partes relacionadas. Es decir, si yo soy socio de una persona moral a la que yo le vendo también productos por poner uno de los ejemplos de las partes relacionadas o que tienen el mismo domicilio fiscal que yo o que es mi familiar o algo, entonces no puedo, no puedo ser. Este, los residentes en el extranjero que tengan varios establecimientos en el país, este, cuando tengan ingresos que vengan de regímenes fiscales preferentes allá de las islas Caimán o algo, pues tampoco puede. Cuando sean consejeros, comisarios o asimilados a salarios, ellos están en las personas morales que cuando son, reciben, a veces hacen alguna actividad para ellos y les cobran por honorarios además. Entonces, ¿qué habla aquí? Este, únicamente constituidas, bueno, a través de los honorarios, voy a regresar aquí un poquito, este, ¿qué es lo más importante de este régimen? ¿Verdad? Bueno, pues lo más importante voy a quitar esta presentación es que vamos a pagar únicamente el 3.5% de nuestros ingresos, ¿cómo se determina el impuesto? Perdón, el 2.5%, el impuesto que se va a pagar este, por, por tenesera a este régimen es que no va, casi como dice la ley, este, no va a, a considerar los gastos, ¿sí? Es decir, es un impuesto, por eso es simplificado, dice, porque no, no me interesa cuánto gastaste, o sea, cuánto gastaste, cuántos sean tus compras, cuántos sean tus gastos, si te dieron o no te dieron factura, o algo en ese sentido, aquí lo único que nos dice es que, pues tú vas a pagar hasta un 2.5% de impuesto, dependiendo de tu ingreso, los que su ingreso sea hasta 25 mil pesos, van a pagar el 1%, los que su ingreso sea, este, mayor de ese porcentaje, se van a ir a, bueno, vamos a corte y ahorita termino con esta tabla y termino con las, con las expectativas adicionales que tengo, vamos a corte y regresamos. Aquí, este, no sean malos, me traen entre, entre WhatsApp y WhatsApp de diferentes y yo dejo el teléfono abierto en uno, entonces no leo, no le hago caso a los demás mensajes porque, pues mi WhatsApp sigue, llega información de muchos grupos y demás, entonces, si me escriben por otro, no lo, no lo leo, ¿verdad? Entonces, les agradezco ahí que estemos en uno solo y para estar pendientes de regresar al corte, ¿no? Bueno, entonces, ya hice un ejercicio, quienes quieran ver ese ejercicio, este, yo se los puedo compartir, quienes me están escuchando en las redes sociales, en un ejercicio de una estimación porque el, en el régimen de confianza, pues habla del impuesto sobre la renta, pero no habla del IVA, entonces vamos a estar pagando IVA, eso es la primera apreciación que ahorita voy a entrar a detalle, quienes me están escuchando pues lo pueden, este, lo pueden escuchar, lo pueden ver o les puedo mandar ese ejercicio que estoy haciendo, es especulativo, son números ficticios, pero nos sirven como una referencia o como una base para lo que podemos pagar de impuestos, porque pues nos vamos con la finta de que, ay, pues qué padre si lo que pagaba con el régimen actual del régimen general de ley que le llamamos de actividades empresariales contra lo que voy a pagar en este, pues es un mundo de diferencia, la verdad si vamos a tener un ahorro de impuestos sobre la renta, el problema es el IVA y como tiene truco este régimen que es lo que les digo que a mí me da desconfianza, este, pues sí, sí tenemos que tener mucho cuidado porque pues podemos caer en que de repente nos diga el contador o nos pase un monto muy alto de impuestos a pagar y pues hasta nos desmayemos del susto, ¿verdad? Como luego sucede cuando nos dicen cuánto tenemos que pagar impuestos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con esos datos, me va a desaparecer un poquito, no, 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 estoy cargando aquí mi equipo en lo que, en lo que regresamos. ¿Verdad? Es que no lo voy a poder cargar porque me estoy dando cuenta que mi conexión se rompió. ¿Me avisan? Gracias. Pendiente, en cuanto entremos. Estamos por, por empezar, estamos por regresar para quienes están siguiendo en el radio, están siguiendo en las redes sociales. Estamos a unos minutos de entrar al último segmento del programa, recuérdense que nos pueden seguir en el 1300 de AM cuando, si no están en su computadora, aquí en el carro, o donde nos estén escuchando, nos pueden seguir escuchando. El 1300 AM, Radio Mexicana, este programa se queda grabado en las páginas de Solo Negocio Radio, se queda grabado en la página de CONAFI para si quieren ver o escuchar alguna de la presentación. Ya estamos de regreso, buenas tardes a todos, estamos entrando al último segmento del programa, estoy hablando del nuevo régimen de confianza que está creando muchas dudas, muchas preguntas, ¿qué es el beneficio? Bueno, el beneficio es que sobre mis ingresos brutos, ¿qué son los ingresos brutos? Ya lo hemos mencionado en algunos otros programas, sobre los ingresos brutos vamos a pagar únicamente hasta el 2.5%, no nos interesa si tenemos gastos. Pero fíjense algunas de las cosas que no me hacen ruido y por los que me dan desconfianza a este régimen. Primero, es que el IVA se tiene que pagar como tal, ¿sí? El IVA que yo cobro menos el IVA que yo gasto. Por lo tanto, no puedo dejar de pedir facturas de mis deducciones, de mis compras, de mis gastos, de todo eso, tengo que seguir comprando material, tengo que seguir pidiendo. Entonces, el hecho de que nos digan y nos anuncien en la prensa y en todos lados del gobierno federal que este régimen de confianza, que miren, van a pagar máximo el 2.5% de impuestos es una chulada porque se les está facilitando todo para que paguen sus impuestos, pues ojo, porque la parte del IVA no tiene nada que ver con el impuesto sobre la renta. Entonces, lo que ustedes cobren va a llevar un IVA, inclusive un IEPS. Si vendes productos altos en azúcar, alcohol, cerveza, una tiendita y demás, va a llevar IEPS y va a llevar IVA. Eso no está entrando en el régimen de confianza. Entonces, es el primer punto que me hace desconfiar completamente en que sea una maravilla. Ahora, ok, le vamos a entrar al régimen de confianza, yo voy a comprar mis gastos y los voy a cumplir con los requisitos de las deducciones, tengo que pagarlas con cheque, transferencia, tarjeta de crédito, que no pasen de 2.000 pesos en efectivo, etcétera, etcétera. Cumplo todos los requisitos para poder deducir el IVA y entonces a la hora que me calculen mis impuestos, no se deduzca el IVA, se deduzca el IVA y no pague mucho eso, pues muy bien. Otra cosa que tenemos que tener cuidado, acuérdense que todos pagamos participación de los trabajadores en las utilidades, la famosa PTU y leyendo cómo se va a calcular en este régimen porque la PTU se paga en base a la utilidad que obtienes como empresa y obviamente tu utilidad viene tus ingresos menos tus costos, tus gastos, tus depreciaciones y todo lo demás, tu pago de la nómina y demás, tienes una utilidad sobre eso paga. En la ley del ISR vienen las reglas según el régimen en el que estemos cómo determinar esa base para la PTU. Bueno, pues si tú estás en el régimen de confianza y tienes empleados, también vas a pagar PTU, pero entonces fíjense lo que dice para los efectos de la PTU que establece la constitución política y todo, será determinada por el contribuyente al disminuir de la totalidad de los ingresos del ejercicio efectivamente cobrados y amparados por los comprantes fiscales digitales que correspondan, las actividades por las que se determina utilidad. Dice que tenemos que disminuir de nuestros ingresos nuestros egresos para determinar la PTU y después de disminuir nuestros ingresos también le vamos a disminuir lo que es la nómina. Donde dice, ok, de tus ingresos vas a disminuir tus compras, tus gastos, tus nóminas y la base que te determine va a ser tu base para la PTU. O sea, ¿cómo me estás diciendo que no importan los gastos que no lleve contabilidad inclusive que puede ser que porque voy a entrar a mis cuentas ahí en la página del SAT y que ya no tengo que hacer nada más que ahí van a aparecer automáticamente los ingresos. Pues ahora resulta que sí tengo que hacer un cálculo de ingresos menos egresos, menos deducciones autorizadas que cumplan todos los requisitos de la ley de cómo se pagaron, de montos, de que sean estrictamente indispensables, etcétera, etcétera, para determinar la PTU. Y si tú tienes un trabajador o 100 trabajadores o mil trabajadores, aplica. Entonces, ¿qué va a pasar? Que muchas de las pequeñas empresas que se den de alta en este régimen de confianza, un puesto de hamburguesas, una tiendita de barrio, un taller mecánico, pues seguramente tendrán un empleado o dos que les ayude y ese empleado o dos pues tendrán que estar dados de alta en el seguro porque pues no queremos que se nos accidenten o que llegue el seguro y nos multe. Entonces, estoy obligado a calcularle una PTU, a calcular una PTU y entregarle esa PTU. Entonces, pues esto sí, aquí me hace ruido porque resulta que para la PTU, entonces, imagínate al final de año ya después de, en abril, mayo, que se paga la PTU, que tenemos que decir, ¿sabes qué? Pues déjame la calculo. Oye, pues resulta que te tengo que hacer toda la contabilidad, cuántos fueron tus ingresos y tus egresos para poderte calcular eso. Entonces, eso sí. Ahora, hay que estar muy pendiente porque hay motivos por los que nos pueden eliminar de este régimen de confianza muy fácilmente. Una es que se emitan tres o más pagos mensuales en un año calendario. No tienen que ser consecutivos. Es decir, si yo no he pagado tres pagos provisionales del régimen de confianza, me van a eliminar del régimen de confianza y me van a pasar al régimen general. Así que ese tallercito mecánico, ese depósito, esa refaccionaria, ese puesto de abarrotes, de hamburguesas, lo que ustedes quieran, ese dode alta porque le dijeron, en el régimen de confianza vas a pagar bien poquito, no pasa nada, date de alta. Y va, pues qué padre, me va a dar de alta para estar en la legalidad. Bueno, pues ojo, porque al darte de alta y te pasen al régimen general de ley, pues vas a tener un montón de roncas, ¿verdad? También de que no presentes tu declaración anual porque tienes que presentar una declaración anual. Si después de un ejercicio fiscal sin que el contribuyente emita comprobantes, también, si por alguna razón te dice, ok, me voy a dar de alta, pero ya saben cómo está la situación ahorita, por alguna razón cierras por un tiempo y pasa un año y no emites ninguna factura, no emites ningún comprobante, te pueden dar de baja. Pero otro de los puntos que me dan desconfianza es que muchos de estos pequeños negocios por desinformación no hacen su factura global diaria. Acuérdense que ya lo hemos tratado en otros programas. Nosotros, al final del día, de la semana, del mes, o del bimestre, en el caso de las personas del RIF anterior que ya se derogó, están obligados a hacer una factura por las ventas que tuvieron al público en general. Es decir, si no te pidieron factura, no hay problema. Tú, de todas maneras, deberás emitir una factura para decirle al SAT cuánto fue lo que vendiste. Y yo me he topado en la práctica que pasan meses y han pasado años de contribuyentes que están en el RIF y no emiten facturas porque no se han acercado con su contador, porque se les olvidó, porque lo hacen en un cuadernito y así calculan el impuesto y lo pagan, pero no emiten las facturas. Entonces, aparte de que eso implica una multa cuando el SAT detecte y si llegan a irte a revisar y te piden tus facturas de público en general, te van a multar. Aparte, que en ese año, que aunque ustedes no lo crean, se nos va muy rápido. Miren, ya van a ser dos años de pandemia. Ya van a ser tres años con esta administración. Eso sí se han sentido como si fueran siglos, ¿verdad? Pero bueno, se van bien rápido un año. Entonces, si en ese año no emitimos un comprobante, nos van a eliminar de este régimen. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, porque aquí vamos a tener ese problema. Otra cosa que me hace mucho ruido en este régimen es que dice, cuando los contribuyentes que tributan dentro del régimen simplificado de confianza, enajenen bienes, presten servicios o otorguen el uso o goce temporal de bienes a personas morales, es decir, sociedades, sociedad anónima, sociedad civil, SS, lo que sea, una persona moral, un fideicomiso, lo que ustedes quieran. Dice, estas últimas deberán retener como pago mensual el monto que resulte de aplicar la tasa del 1.25% sobre el monto de los pagos que les efectúen sin considerar el IVA. De lo que yo te cobre sin IVA, le vamos a calcular el 1.25%. ¿Dónde está aberración que viene aquí? Porque no le encuentro otro nombre. Si yo pongo una tienda y digo, ¡ay, qué padre! Me voy a poner una ferretería y me voy a ir al régimen de confianza. Entonces, yo tengo por ley que poner mis precios públicos. Esos precios públicos son el precio más el IVA, porque si no viene la profeta y me multa, si no los pongo, ¿están de acuerdo? Pero resulta que si el que me compra es una persona moral, esa persona del precio antes del IVA me va a retener el 1.25%. Entonces, en lugar de pagarme 100 pesos o vamos a poner mil pesos, me va a quitar 12.50 de los mil pesos, me va a quitar 12.50, que es el 1.25%, y los va a pagar él por mí el siguiente mes. Entonces, yo lo tengo que hacer, disminuirle el precio, del precio de público que está ahí, voy a tener que tener, si eres persona física, te lo vendo en mil, pero si eres persona moral, te lo vendo en 987.50, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque me tienes que retener un impuesto y luego ese impuesto, tu persona moral, lo vas a tener que pagar el siguiente mes. Entonces, la persona moral va a tener que llevar un control de, ah, fueron a la ferretería de la esquina y comprar unos tornillos y hay 12 pesos que retener o un peso o 50 centavos y voy a tener lo que incluirlo en mis retenciones y hacer un pago de esas retenciones y la persona física entonces lo podrá deducir. Ya nada más espero que al rato no le digan que esas retenciones no son válidas porque le va a tener que pedir un comprobante a la persona moral de que pago esas retenciones. Yo no entiendo esta parte, yo por ahí traté de hacer llegar información, decirles, oye, esa parte cuando son, cuando dicen enajenen bienes, borren esas dos palabras, enajenen bienes porque cuando son servicios profesionales o arrendamiento pues tenemos una relación con nuestro cliente, nos conoce y por lo general no es así como que de poquito en poquito, es una vez al mes o hay facilidades de que me haga esa retención pero cuando son una tienda que enajena bienes, enajenar bienes es vender un producto así de sencillo y no hay un monto mínimo, o sea, yo puedo enajenar un tornillo, enajenar una casa, enajenar un carro o cualquier cosa que esté dentro de los tres millones y medio que me permite la ley para estar en este régimen. Entonces, la persona moral me va a tener que hacer una retención del 1.25. Ojo con esto porque nos va a meter en problemas y a lo mejor no tanto la persona física porque la persona física va a tener que acreditar ese 1.25%, pero quién sabe la persona moral. entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto para que a ver cómo, qué tratamiento le va a dar la autoridad en esta situación. Yo creo que con esto nos despedimos, van a surgir muchas dudas todavía en este régimen de confianza, las vamos a ver poco a poco, aquí las estaré poniendo cuando hagan aclaraciones porque ya ven que ahora al SAT le gusta emitir criterios de la autoridad y en esos criterios quieren determinar cómo se debe de hacer o cómo se debe de aplicar para cuál ley. Entonces, pues está difícil. Así que, pues bueno, nos vamos, terminamos por el día de hoy, esperemos que la siguiente semana podamos traerles algo ya más definitivo sobre estos temas o más de la nueva reforma. Mi nombre es Guillermo Soria, estamos en Solo Negocios Radio a través del 1300 AM y recuerden, esto no es personal, son solo negocios o impuestos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.